Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día, las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más, es tu mes y queremos celebrar. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio mes de mayo, mes de María, juntos vamos a compartir nuestra oración, meditación y florecía del día, para honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo en este mes tan especial dedicado a ella. Iniciemos juntos diciendo. Oración para todos los días Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza, vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, flores, las nubes derramen, de la Virgen sin mancha en honor. Día cuarto De ella nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús significa Salvador, y es el Cristo, es decir el Ungido, el Mesías enviado por Dios para la salvación de su pueblo. Y su Madre, Madre de Cristo, del Ungido, ha sido asociada a su empresa redentora. Ella es corredentora con su amor y su dolor. También Cristo nos llama a cada uno a participar en su grandiosa empresa de salvar a todos los hombres. Oh Madre de Dios, oh Madre del dolor, como corredentora que eres, imprime en nuestro corazón las llagas de Jesucristo crucificado, para participar de la fiesta de la salvación. Ejemplo del día No está completa La plaza de San Pedro en Roma, durante siglos, no ha tenido una imagen de la Virgen. Un joven universitario, en mayo de 1980, al ver tantas estatuas e imágenes de santos en la plaza, comentó, ¡Falta la Virgen! Si tengo oportunidad, se lo diré al Papa. A los pocos días, en una audiencia que tuvo con Juan Pablo II y los universitarios, el Papa iba saludando por el pasillo central del aula a los más cercanos. Cuando pasó cerca de este joven, él le dijo, ¡Santo Padre, en la plaza de San Pedro no está la Virgen, no está la Madonna! Juan Pablo II lo pensó un momento, y le contestó en castellano, ¡La plaza no está completa! ¡Habrá que terminarla! ¡Habrá que terminarla! Al año siguiente, en 1981, el Papa inauguraba un mosaico grande dedicado a María, Madre de la Iglesia, que se encuentra en una fachada sobre la plaza. Me alegra inaugurar este testimonio de nuestro amor, que todos los que vengan a esta plaza de San Pedro, eleven una mirada a Nuestra Señora, para dirigirle un saludo personal. Si en tu habitación no tienes una imagen de la Virgen, tu habitación está incompleta. Si en la sala de estar de tu casa no tienes una imagen de la Virgen, está incompleta, colócala, y ojalá te acostumbres a mirarla, a saludarle, y cuando entres y salgas, siempre le digas que la amas mucho. Esta imagen te ayudará a recordar que ella te acompaña siempre. ¡Madre mía, te quiero! ¡Quiero quererte más! ¡Quiero acordarme más veces de ti! ¡Que me sirvan, para ello, tus benditas imágenes! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén! Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Jaculatoria, María, Madre de Cristo, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a María, examinar y renovar mi consagración a Cristo y a su sagrado corazón. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra Madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de mayo, mes de María, en el que, como todos los días, compartiremos nuestra reflexión, meditación y florecía del día. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Recuerda que puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, en el que te invitamos cordialmente a participar. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios espera, Madre del Salvador.